Nunca has sido tan libre de elegir. Hipoteca flexible. Tú decides el día de pago y modificas cómo y cuánto pagas. Laboral Cucha. 100 empleos directos creará la empresa Meller de Orcoyen tras una inversión de 7 millones de euros. Ha sido declarada de interés foral. Ampliará instalaciones para fabricar adhesivos y sellantes. Respaldo del Congreso a la moción regionalista que insta al gobierno Sánchez a ejecutar las inversiones acordadas entre UPN y PP para este año, en el anterior gobierno de Rajoyen. Pedimos algo sencillo, cumplir lo que se ha dicho, que se va a cumplir, y pedir hacer honor a la palabra dada. Ustedes han estado gobernando Navarra de una manera prácticamente ininterrumpida en los últimos 25 años y no han hecho absolutamente nada. Inversiones, todas las que vengan del Estado, bienvenidas serán. Y como gobierno de Navarra acogeríamos bien cualquier inversión que se hiciera. Entre tanto, el gobierno de Navarra ya se ha puesto en contacto con Madrid para pedir la autorización al plan de inversiones extraordinario de 113 millones, que se espera aprobar el 4 de octubre. La propuesta de ley de policías de Bildu y Gueroa va a ir rechazada por agentes de policía locales en localidades gobernadas por estos partidos que ven una subida brutal de sueldo en mandos de Policía Foral y Municipal de Pamplona. Y es la primera aplicación de la Policía Municipal de Pamplona. Se acaba de presentar, se podrán recibir avisos urgentes, pedir acceso al casco viejo o ver incluso las cámaras de tráfico, pero las denuncias donde siempre. Cohesiona todos los servicios que se ofrecen desde el área, pero las urgencias recordamos que seguirán tramitándose a través del 092. Y más de 200 familias en Navarra afectadas por divorcios y separaciones utilizan centros como este de Silema. Además, sus orientadoras advierten de las secuelas en menores, las rupturas traumáticas. El niño pequeño está ansioso, triste, piensan, no hice bien aquel día lo que me mandó la mamá y ya han reñido. Los progenitores cuando vienen aquí derivados por un juzgado vienen con un nivel de conflicto altísimo. Y los dos partidos de sanción a Arrasate no le van a permitir al técnico de Osasuna enfrentarse a su exequipo en Mancia. Este domingo tampoco lo hará en Zaragoza. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es miércoles 26 de septiembre. Están viendo las noticias aquí en Navarra Televisión. Comenzamos. Declarada de interés foral una inversión de 7 millones de euros para ampliar la empresa Meller de Orkoyen, con lo que se va a ampliar sus instalaciones y se va a crear un centenar de empleos directos. La empresa dedicada a la fabricación de sistemas adhesivos y sellantes cuenta con 108 empleados en la comunidad foral. En 2017 facturó casi 118 millones de euros con un fuerte crecimiento anual sostenido. Pues en el Congreso la mayoría parlamentaria de los diputados pedía al Gobierno central que ejecute los millones comprometidos para Navarra en los presupuestos generales del Estado tras el acuerdo entre UPN y el Partido Popular. Respaldaron en esta iniciativa los regionalistas populares, también el PSOE y Ciudadanos. El Congreso emplaza al Gobierno a seguir impulsando inversiones contempladas en la Ley de los Presupuestos y recuerda las partidas destinadas a la línea de alta velocidad del Canal de Navarra, la gratuidad de la P15, la modernización de la Nacional 121 o la adecuación del Cauce del Ebro a su paso por la Ribera. Una moción que es consecuencia de la pregunta de la semana pasada que UPN realizaba a la ministra de Hacienda. Instamos al Gobierno a cumplir aquellos compromisos que se han recogido en la Ley de Presupuestos de 2018 dando continuidad a los que requieren una ejecución plurianual. Por tanto, pedimos algo sencillo, cumplir lo que se ha dicho, que se va a cumplir y pedir hacer honor a la palabra dada. Votaron a favor el PP, el PSOE, Ciudadanos y UPN. Se abstuvo el PNV y en contra se posicionaron Unidos Podemos y H. Bildu. Vienen a exigir a este Gobierno que lleva escasamente tres meses de funciones por la ejecución de inversiones que ustedes han estado gobernando Navarra de una manera prácticamente ininterrumpida en los últimos 25 años y no han hecho absolutamente nada. Han ido defendiendo que esa gratuidad ni era una prioridad, ni lo estaba pidiendo la gente de la Ribera, ni desde luego era sostenible económica y financieramente. ¿Sabe cuándo cambian ustedes de criterio? Pues cuando pierden el Gobierno. El Gobierno navarro dice que está a la espera de la ejecución de esas partidas. Inversiones, todas las que vengan del Estado, bienvenidas serán y como Gobierno de Navarra acogeríamos bien cualquier inversión que se hiciera de unos presupuestos generales del Estado que generalmente tienen bastante poco considerada esta comunidad. La moción de UPN aboga además por mantener el diálogo con todos los agentes institucionales, políticos y sociales de Navarra que apuestan por la colaboración leal, el impulso de las infraestructuras estratégicas y la innovación constante. Pues de esa partida de 54 millones, pactada por UPN y Partido Popular en los presupuestos generales, a ese paquete de 113 millones para inversiones sostenibles que quiere sacar adelante el cuatripartito foral. El Gobierno ya ha presentado al Ministerio de Hacienda el detalle a la espera de autorización que cree que está más cerca. Valora lo dicho ayer por el socialista Jesús Mari Fernández en el Congreso. El Gobierno de Navarra ha solicitado en las últimas horas autorización formal al Estado para que dé luz verde al paquete de 113 millones para inversiones sostenibles. Parece que estamos más cerca de lo que estábamos hace tres meses y medio de ese impulso político cuando miembros del Partido Socialista, partido que gobierna hoy el Estado español, se pronuncian en este sentido. Pese a que H. Bildu opina lo contrario, el Gobierno es consciente de que necesita la autorización de Madrid. No cumplir en el 17, pues es necesario solicitar esa autorización. Ya han informado al Ministerio de las partidas recogidas en la proposición de ley del cuatripartito. Se ha hecho la solicitud formal a Hacienda, se le ha comunicado, se ha dado toda la información y tiene todos los proyectos que se detallan en el anexo de la proposición de ley. Lo tiene, sí. Mientras está a la espera de la autorización del Estado, el próximo 4 de octubre, el paquete de inversiones se aprobará en el Parlamento Foral, con dudas de qué podría suceder si para entonces el Ministerio no da su visto bueno. No tengo este... No le puedo concretar esto. No lo sé. No lo sé. El Gobierno se puso en contacto con los ayuntamientos para conocer sus necesidades e incluir inversiones municipales, pero finalmente no fue el Ejecutivo quien presentó el paquete de inversiones. Con proposición de ley o sin ella, el Gobierno podría ir a una ejecución de estas inversiones. Y finalmente se optó por que lo presentaran los partidos del cuatripartito. Finalmente el cuatripartito ha optado por ir a una proposición de ley. Entiendo que ha valorado que es lo que conviene más porque lo que sucede es que Navarra no puede esperar. No puede esperar más. En su sesión de hoy, el Gobierno de Navarra ha dado su conformidad a la proposición de ley que contempla estas inversiones. Entre tanto, los pensionistas navarros piden garantías para el futuro de las pensiones y lo van a hacer de nuevo en la calle con una manifestación el 1 de octubre en Pampana que se ha convocado esta mañana. Se hace coincidir con el Día Internacional del Mayor. Exigen pensiones dignas y reversión de recortes como los aplicados al sistema de dependencia o el copago sanitario. Exigimos que esas pensiones sigan garantizadas y digo, estas medidas comunitarias a futuro veremos a ver. Entonces, uno de los objetivos fundamentales porque nosotros nos marcamos esta bonización es este. Y más cosas. En Navarra, expertos de diferentes ámbitos en un acto abierto al público va a permitir a Unión del Pueblo Navarro poner a debate el presente y el futuro de la comunidad foral. Los regionalistas han presentado su primer encuentro que se va a desarrollar entre los días 5 y 6 de octubre en Pamplona. En tres sesiones se quiere abordar la política económica y fiscal, el modelo social en la comunidad foral y la vigencia y valor del fuero navarro. Tres ponentes, la economista María Jesús Valdemoros, el profesor y ex parlamentario Iñaki Vierte y la técnico del gobierno foral, Marta Álvarez, van a pronunciar una conferencia por sesión tras la cual se van a desarrollar también mesas redondas. Se reanudará el sábado día 6. Lo que queremos es hablar del futuro de Navarra. Un futuro que está por construir y eso es algo que es muy ilusionante. Hemos hablado con muchas entidades, hemos estado en numerosas localidades, yo diría en casi todas las localidades de Navarra y sobre todo con muchísimas personas. Algo que, por supuesto, vamos a seguir haciendo en la siguiente legislatura. Bueno, pues en esta el gobierno de Navarra no comparte el uso de la palabra mariconadas, empleada por un asesor en una reunión de Euskaravidea. El gobierno cree que este tipo de ejemplos son uno más de que vivimos en una sociedad dice heteropatriarcal. El gobierno de Navarra no comparte en este caso la expresión utilizada por una persona ajena al gabinete de la señora Ollo porque, digo, matizos, he hablado de que era un asesor de la señora consejera y no lo era. El caso es igual, lo hubiera hecho alguien de cualquiera de nuestros gabinetes o departamentos, lo hubiéramos criticado y denunciado de la misma manera. No procede, no compartimos estas expresiones. Agentes de policías municipales de localidades gobernadas por EH Bildu y Guero Abay como Baztán, Vera, Leiza o Lesaca han mostrado su rechazo a la proposición de ley de policías de Navarra que estos dos partidos han tramitado ya en el Parlamento tras negociar con los sindicatos. En un comunicado califican de bur la maniobra, el incremento salarial a cambio de endurecer dicen condiciones laborales y consideran un insulto que lo hayan presentado esos partidos. Sostienen que se ha negociado sin tener en cuenta las necesidades de entidades locales, de ciudadanos o trabajadores y aseguran que la principal razón por la que hay tanto interés en aprobar esta nueva ley es una subida brutal de salario que interesa dicen a altos mandos y agentes de policía foral y policía municipal de Pamplona. Pues desde el Ayuntamiento de Pamplona dan su apoyo total han dicho a esta proposición de ley de policías dicen que es un proyecto que recoge las enmiendas que ellos hicieron y que les parece una buena ley que va a solventar los problemas y las dificultades con las que se encuentran. Es un texto que ahora es un conjunto yo creo que es un buen texto y que ahora pasará al Parlamento y ahí tiene enmiendas y ahí yo creo que es donde se tiene que discutir. Desde luego el Ayuntamiento en su tiempo hizo las alegaciones y son alegaciones que se tuvieron en cuenta. Hoy se ha presentado una aplicación móvil lanzada precisamente por la Policía Municipal de Pamplona donde se podrán recibir avisos urgentes solicitar acceso al casco antiguo o ver incluso las cámaras de tráfico de la ciudad. De esta manera se quiere facilitar trámites y gestiones y también acercar la policía a los ciudadanos. Desde esta aplicación móvil podremos recibir los avisos urgentes que se generen desde Policía Municipal así como la situación del tráfico, avisos por inundaciones del río Arga, alertas para mascotas y el depósito de vehículos. También podremos saber a través de un SMS por ejemplo si la grúa se lleva a nuestro coche. El ciudadano se da de alta en el servicio de grúas de tal manera que si la grúa va a retirar su vehículo recibiría un SMS avisándole de que va a pasar para que pueda acudir a retirarlo. De la misma manera estaría con el tema de alerta en inundaciones en el caso de que esté aparcado en un aparcamiento que pueda ser inundable. Una aplicación móvil que pretende acercar la Policía Municipal a los ciudadanos facilitarles trámites y gestiones. Que facilita los trámites y las gestiones que se hacen desde el área que nos adapta también a las nuevas tecnologías a los nuevos tiempos y que además facilita toda esa complexión de los servicios que se ofrecen desde el área de seguridad ciudadana y convivencia en una única aplicación. La aplicación dice no es un medio para comunicar urgencias. Cohesiona todos los servicios que se ofrecen desde el área pero las urgencias recordamos que seguirán tramitándose a través del 092. Desde esta nueva aplicación se podrán acceder a otras aplicaciones relacionadas con la movilidad como Tubiavesa o el Telpark para el pago de la zona azul. Está disponible para Android e iOS así como en castellano y en euskera. En próximas actualizaciones lo estará en francés y en inglés. Pues más de 200 familias navarras están en conflicto por divorcios y separaciones y utilizan los puntos de encuentro gestionados por el gobierno para realizar la entrega de los hijos y cumplir con el régimen de visitas. Las orientadoras destacan el daño que una mala relación entre los padres puede hacer a los menores. Una ruptura traumática puede provocar en los niños secuelas a largo plazo. Entramos en este punto de encuentro gestionado por Silema para el gobierno de Navarra. Aquí llegan familias por orden judicial cuando los progenitores tras una ruptura se encuentran en un nivel de conflicto tan alto que no son capaces de intercambiar a los hijos para cumplir con el régimen de visitas. Hay una primera fase que se llama de contención. Los progenitores cuando vienen aquí derivados por un juzgado vienen con un nivel de conflicto altísimo. En ese momento no se pueden ni ver entre ellos. Empieza a ser una intervención de escucha hacia estos padres y poco a poco cuando pasan los meses tres o cuatro meses vienen aquí a por los niños a entregarlos a recogerlos y los compañeros hacen una intervención. Llega a los seis meses una segunda fase como más de intermediación donde los progenitores ya ha bajado el nivel de conflicto ya han visto que las entregas y recogidas se producen bien y empiezan a pensar más que en su propio conflicto de adultos en las necesidades de sus hijos. El centro dispone de dos puertas para que los padres en conflicto no puedan coincidir. Dejan a los niños en una de estas salas donde serán después recogidos por el otro progenitor. Una mala gestión de una ruptura puede provocar graves daños a los menores. El niño pequeño está ansioso triste que no sabe lo que sucede no sabe lo que está pasando piensan no hice bien aquel día lo que me mandó la mamá y ya han reñido y ellos se responsabilizan de algo que es de los adultos. Los niños un poquito mayores tienen mucho más ira enfado peleas con los amigos culpabilizar al otro es el peor error que quieren es hacer daño al otro progenitor y ahí es donde empiezan a hablar mal del otro y intentan aislar a los hijos a base de hablar mal y de culpabilizar al otro progenitor y estos para que estos tomen partido por él o por ella y esto muy poquito a poquito y alargado en el tiempo a veces puede producir que los hijos ya no quieran ir con el otro progenitor y esto es algo muy grave porque daña psicológicamente muchísimo a los menores y es el llamado síndrome de relación parental que se acaba de reconocer. La buena comunicación es la clave. Comunicar a nuestros hijos que el papá y la mamá ya no van a estar juntos sin generar culpables solamente nos vamos a separar pues por ejemplo a los niños muy pequeños pues porque ya no nos queremos como novios que es lo que ellos entienden. A estos puntos de encuentro acuden familias de todo nivel cultural y social se trabaja con ellas durante dos años hasta que el nivel de conflictos se rebaja y se puede llegar a acuerdos y entendimiento. Bueno pues cinco de cada mil niños nacen con algún tipo de sordera por ejemplo en el sudeste europeo por ello mejorar los actuales programas de detección temprana de déficit auditivo es la raíz de un proyecto proyecto GEPEL liderado por la clínica Universidad de Navarra y que trata un estudio genético internacional para el diagnóstico de problemas de audición en recién nacidos. La investigación fue presentada ayer por la tarde en el CIMA. El de la asamblea de la Organización Mundial de la Salud y el teléfono de la esperanza cumple el teléfono de la esperanza cumple 40 años en Navarra una ONG que da soporte emocional inmediato a situaciones de crisis de todo tipo de personas en los últimos años cada vez más jóvenes. Se cumplen 40 años desde que se instalaron en Navarra para dar un poco de esperanza a las personas que más lo necesitan. Desde entonces su trabajo incansable hace que unas 11.000 personas acudan al teléfono de la esperanza al año en Navarra. Estamos disponibles todos los días a todas las horas para una persona que está en una crisis momentánea una crisis emocional. El teléfono de la esperanza yo creo que es un recurso especializado en atender a personas en situación de crítica crisis y sobre todo para atender esos programas de promoción de la salud emocional. Siete de cada diez personas reconocen las necesidades en que se ha acompañado y escuchado. Por eso es fundamental la formación de sus voluntarios. Para mí también un reto personal. Tenemos que hacer una formación en la que vas superando y viendo más claro la manera que podemos adecuada de intervenir. Unos voluntarios que dedican su tiempo a ayudar a los demás. sus esfuerzos a dar un poco de luz en la oscuridad y su empatía para intentar sanar las heridas emocionales. He tenido situaciones que me afectan pero bueno también tenemos una manera de poder luego tomar distancia de esto y poder recuperarnos pero claro como personas que somos son cosas que pasan a personas como nosotros entonces bueno te empatizas mucho con la situación. Aunque ha habido un repunte entre los usuarios más jóvenes los que acuden a esta ONG tienen un perfil de lo más variado. El perfil es muy amplio atendemos a cualquier segmento de la población sea población mayor sea población madura mediana edad y también estamos viendo que la población más joven pues sí que se va animando cada vez más. El teléfono de la esperanza atiende con inmediatez desde hace ya 40 años en Navarra las crisis emocionales de la población. Y un asunto más los colegios Doña Mayor y Beñat Echepare y la biblioteca de la Chantrea en Pamplona son ya autosuficientes gracias a las instalaciones fotovoltaicas que permiten por primera vez el autoconsumo. Son las primeras plazas que se han instalado las placas por el ayuntamiento desde el año 2011 año en el que desaparecieron las primas estatales para las renovables. Con estas instalaciones se permite consumir directamente la energía eléctrica con la que se logra mayor autonomía se reduce el gasto eléctrico y también la contaminación. La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar. Muchas veces hacer realidad un sueño es más fácil y rápido. Caja Rural de Navarra con Apple Pay. El entrenador de Osasuna Yago Barra Sate no se podrá sentar en el banquillo frente a su exequipo en Numancia este próximo domingo será la primera vez que se enfrente al equipo al que dirigió durante las tres últimas campañas y al que llevó al playoff durante la última. Tampoco se sentará contra el Zaragoza en la Romareda. El técnico vizcaíno está sancionado por dos partidos tras su expulsión del pasado fin de semana contra el Sporting de Gicón. En Soria no solo se habla del cambio en la presidencia también de entrenadores con el recién llegado López Garay en entredicho tras la derrota por el 0-2 de la última jornada frente al Almería. no son pocos los que se acuerdan del actual técnico de Sasuna Yagoba Arrasate y eso que el próximo rival de los rojillos solo está un puesto y un punto por debajo. Arrasate aquí ha estado mucho tiempo y bueno aquí muchos jugadores lo conocerán sabrán un poco su forma de plantear partidos y bueno esperemos que eso sea a nuestro favor conocer cómo juegan ellos como al final el equipo es diferente jugadores diferentes pero bueno un poco la forma de plantear los partidos sí que lo conocerán desde aquí. La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar. Muchas veces hacer realidad un sueño es más fácil y rápido. Caja Rural de Navarra con Apple Pay. El Museo de la Universidad de Navarra ha presentado este miércoles el programa educativo Kandinsky en la Plaza del Castillo es una iniciativa en la que participan 1.800 escolares de 31 centros educativos navarros y a través de ella el alumnado se acerca al arte abstracto y descubre la vinculación del pintor ruso con Pamplona. El programa se desarrolla durante este curso y el alumnado va a realizar dos murales colaborativos. porque está en una universidad y entonces una de las cosas que caso y entonces bueno pues Endotic es el nombre que el artista navarro Carlos Irijalva ha dado a su exposición en Madrid las interrelaciones del ser humano con su entorno como fondo es la dirección en la que apunta esta muestra fundamentalmente compuesta por escultura pero también con fotografía. La exposición se titula Endotic que es un poco vendríase como lo contrario de Exotic en realidad es una mirada al interior de no solo el ser humano sino de nuestro origen natural y la Expo lo que habla un poco es entre dinámicas paralelas de lo natural y lo antrópico lo que proviene del hombre un poco la frontera entre lo inmaterial y lo material lo orgánico y lo inorgánico Bueno pues con las imágenes del artista Navarro Irijalva nos despedimos más noticias ya lo saben a las 8 y media que pasen una feliz tarde con las imágenes con las imágenes Navarro Irijalva Nunca has sido tan libre de elegir Hipoteca Flexible Tú decides el día de pago y modificas cómo y cuánto pagas Laboral Cucha a las 9 y media ¡Gracias!